¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Aquí estamos trabajando en Michigan. Así está la blueberry en el estado de Michigan, aquí en Pengor, Michigan. Hay bastante, bastantísimo, casi igualando con Nueva Jersey. Y aquí vienen unas personas trabajando, aquí yo también escuchando unas chilenitas. No podría faltar el chileno de Jose Juan Mistepet. Vamos a preguntar aquí al Profirio, a ver qué dice. Saludos para la familia Sosa. A ver, ¿qué tal? Ahí estamos trabajando. Trabajamos, como siempre. ¿Aquí es Michigan o Nueva Jersey? En Michigan. Porque les van a decir que es Nueva Jersey, porque sí tiene bastante aquí. No, aquí es Michigan. Nueva Jersey ya se acabó. Se acabó en Nueva Jersey. No, en Michigan hay tantas legales, como siempre. La pura billetiza, dice. La pura pagüesa. Sí, los que quieren venir, aquí andamos. Posiblemente, el otro año, el amigo Porfirio puede conseguir un rancho donde trabajar. Ahí los va a invitar a los que gusten venir a trabajar aquí. Así es, Akira. ¿Cómo está la libra? 48 centavos. Normalmente estamos haciendo de 300 libras a 400, pero ya falta que venga a lo mejor. A lo mejor ya vamos a hacer más libras. Aquí andamos, aquí anda su esposa, la doña Marisela, también está trabajando ahí. Puro trabajar, para que no digan que, no más estamos sentados en la casa, sin hacer nada. Aquí hay trabajo, para los que quieran venir a trabajar, para los que dicen que no hay trabajo. Hay mucho trabajo aquí. Aquí estamos ocupando más gente, dice. Hay mucho trabajo. Y muchísimo Luz Berrera. Ahí llegan todas las personas trabajando allá. Aquí vamos a trabajar todo el día. Pues ahí un saludo a todos. ¿Quieres mandar un saludo a tu gente, a tus paisanos? Sí, todos los rastos que andan ahí, en la pizca de Luz Berria. Luz Berista Alegre. Ahí en Florida, también un saludo para allá. Florida. Por ahí en octubre ya a Florida, ¿no? A poner plástico, a plantar fresa y todo. Sí, todo. Siempre, octubre, noviembre, diciembre, ya viene la fresa. Ya saben, puro de amila, ya dicen. No, gracias, nos vamos para allá. Estoy trabajando, como estamos. Pues ahí está, un saludo y pues ya escuchar un poquito de conversación y un poquito de chilena. Aquí, pues ya saben, toda la raza de Oaxaca, en especial Zawamistepet. No podría faltar ese chilena de Zawamistepet. Lo llevamos en la sangre. Échele gana y pues ahí pueden suscribirse a este canal y dar un like. Y un saludo a todos. Vámonos, recio. Vámonos. 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 Gracias.